La marca, un cómic por Cororu-san, doblado por su servidor sin vergüenza. Y no se les olvide que tenemos en el canal Patreon, por si quieren contribuir con unos pequeños centavitos y apoyar al canal económicamente. Y también no se olviden que siempre el link del creador del cómic queda abajo en la descripción. Ví como masacraba a una pareja a sangre fría, con nada más que una maldita sonrisa en su rostro. Sabía en el fondo, pisé en el fondo, que fue de la misma forma que mató a Lottie. Nunca superó el hecho, que no pudo hacerse con Lottie, y odia a todo aquel que esté en una relación marcada. Por cierto, noté cuando entraste, que tú y Cola del Godón se marcaron. ¿Estoy en lo cierto? Ah, ah, sí. Somos el uno para el otro. Entonces, ayúdame a terminar esto ahora. Judy no está a salvo, y Ado no estará feliz. Y si lo supiera, además de que fue ella la que echó a perder su plan. Lo entiendo, Finit. Estaré más que feliz de acabar con ese maldito imbécil. ¿Sabes? Estoy realmente feliz por los dos, Judy. Gracias, Chloe. Nosotros... ¡No! ¡Por favor! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡No me toques! ¡Ayuda! Ven aquí, pequeña. ¡Ah! ¡Ah! Quédate aquí, Chloe. No quisiera que te lastimen. ¡Judy! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Por favor! Al fin te tengo. ¡Ah! ¡Qué cara! Mantenga la calma, señorita. Yo me encargaré desde aquí. Señor, ponga las patas donde pueda verla. Y tires al suelo. Está bajo arresto. Si se resiste, tendré que usar la fuerza. ¡No me asustas, coneja! ¡Dije al suelo ahora! Tendré que ser cuidadosa y usar su tamaño contra él. ¡Ah! ¡Eso es! ¡El éter de Oquina! Eres más que un simple agresor, ¿no es así? Creo que tú y tu amigo el mapache tienen mucho que explicar Y no creo que nos hayamos conocido por coincidencia Como sea, tienes el derecho a guardar silencio Así que sugiero que lo uses Cuartel, ese es el oficial Hawks Ven, ¿estás ahí? Tira esa radio ahora, roedora De lo contrario, convertiré a tu amiga en una bonita alfombra ¡Chloe! ¡Judy! Bota tus armas y arrodíllate Si no lo haces, haré que esta maldita sufra Te garantizo que nunca me alcanzarás Antes de que le corte la yugular Y la dejes sangrando hasta morir ¡Qué inteligente coneja! Ahora que lo has entendido, haz lo que te dije ¡No! ¡No lo hagas, Judy! Cada segundo que me hagas esperar Es otro segundo en que mi cuchillo conocerá a esta maldita perra ¡Judy, no! ¡Judy! Bien hecho Ahora, arrodíllate Y patas arriba ¿Qué es lo que quieres? Quiero a ese lobo y al zorro pelirrojo también Pero por el momento, contigo bastará ¿Nin y Elliot? Entonces, asumo que esto es una venganza por Javier y Oquina No me insultes Me aparecería para cagarme en la tumba de esos retrasados No, esto es por ti Es el lobo y el maldito zorro Arruinaron nuestro juego favorito Así que adivina qué Tú vas a ser nuestro nuevo juguete Y rogarás que te matemos Bueno, basta de charla Vamos a divertirnos Darío, levántate de una puta vez ¡Judy! ¡No! ¡Ahora! ¡Chloe! ¡Corre, Chloe! ¡No te detengas! ¡Judy! ¡Judy! ¿Puedes prometerme algo? No dejes que los criminales se acerquen tanto Por favor No ¡Nin! ¡Vamos! ¡Vamos, zanahoria! ¡Responde al teléfono! ¡Nin! Yo Lo siento Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas Y la marca continúa Esta vez con Judy en peligro ¿Podrá salvarse? Bueno No, ya vimos que no se salvó ¿Para qué digo tonterías? Se descuidó Le metieron un chingadazo ¡Chingadazo! No, pobrecita la verdad Porque me río Y al final Muere Pobrecita Bueno, ya les comete un spoiler Así que Mejor vamos con los suculentos saludos Y ahora sí Eso es todo Ya sabes Si el video te gustó Suscríbete al canal No se olviden Darles a campanita Para que les avise Cada vez que subo Un nuevo y suculento video Ahora sí Ah, y síganme en mis redes sociales Y ahora sí Sin más que decir Nos vemos Recuerden que Las quiero y los quiero Bye Bye